Muy buenos días, queridos jóvenes del Colegio Domingo Sabio. Ahí nuevamente me encuentro con ustedes. Un día en el Evangelio nos dice que Jesús se presentó en sueño a Salomón, el hijo del rey David, y le dijo, mira, ¿qué te gustaría que yo te diera porque tú eres rey ahora? Entonces Salomón le dijo, señor, yo soy todavía un muchacho, ¿qué te voy a pedir? Te pido que me des sabiduría, prudencia para poder gobernar a mi pueblo, saber juzgarlo, eso es lo que necesito. A Dios le gustó mucho lo que le pidió. Y le dijo, mira, tú no me has pedido larga vida, ni la derrota de tus enemigos, ni riqueza. Me has pedido, te doy lo que pides. Te voy a hacer un hombre sabio y prudente como no ha habido nadie. Y además de eso, te voy a dar todo lo que no has pedido. Entonces, el Señor quiere que estemos bien, que tengamos lo que necesitamos. Y nos dice también, si le pidiéramos al Señor, si Él no se nos apareciera, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le pediríamos? Que tengamos riqueza, que termine la pandemia, que tengamos todo lo necesario para comer, para estar tranquilos. Claro, es lo normal que nos vendría que le pedimos. Pero el Señor, y si le pidiéramos al Señor otras cosas también, como el Rey Salomón, que le pidamos que estemos unidos en la casa, que seamos alegres, que seamos serviciales, cosas que es el Señor le agrada. Y dice, pídame estas cosas espirituales y todo lo demás, yo sé que lo necesitan y se le voy a dar por añadidura. Eso es. Le voy a dar una bendición para que el Señor le acompañe todo este día. Y la bendición de Dios misericordioso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muy buenos días a todos. Gracias.